Compañeras, compañeros, la verdad tengo que decirles que me siento honrada de esta invitación. Me parece sumamente relevante que se junten para este encuentro y que puedan caminar juntos hacia este objetivo que es promover un proceso de reflexión crítica del sistema educativo peruano desde la perspectiva de la educación comunitaria. Yo creo que solamente este título nos dice muchísimo del sentido de estar aquí, presentes y juntos. Cuando yo escucho esta frase, la perspectiva de la educación comunitaria, a mí me dice que se trata de dejar sentado un posicionamiento, un posicionamiento desde lo diverso, desde lo común y desde lo propio. Y creo que es muy importante que se plantee la educación comunitaria como una perspectiva a otra. Yo quise preparar algunas ideas para compartirles y revisé un material muy interesante que me compartió David, que responde al Encuentro Nacional de Educación Comunitaria Intercultural del 2020. En ese contexto, en ese contexto de pandemia, yo encontré muchos elementos muy interesantes, pero una de las preguntas que me hice fue, ¿por qué ese encuentro se llamó intercultural? ¿No? Llevó ese apellido y ya no más, ¿no? Entonces, me hace pensar que la educación comunitaria y las personas que hacen la educación comunitaria están en búsqueda, están asentando esa perspectiva, y por qué no, esa educación comunitaria debe ser intercultural, pero también antipatriarcal, antirracista, antidiscriminadora, no adultocéntrica. Y me parece que ir componiendo una nueva definición para estos tiempos resulta sumamente relevante. Yo vengo de una experiencia de muchos años, primero desde el partido político, donde yo militaba, el Partido Unificado Mariateguista, y luego muchos años en las ONGs, 20 años en ONGs. Y en ese tiempo, la actividad política y el trabajo en proyectos de desarrollo, sobre todo en el campo de la educación, como era lo mío, lo nombrábamos como educación popular. Y sin duda, pues, lo nombrábamos de esa manera a todo el trabajo con las organizaciones, campesinas, sindicales, en parques. Es decir, dirigíamos nuestro trabajo hacia esas poblaciones, y entonces lo nombrábamos de esa forma. Hoy hemos aprendido que lo popular es una categoría enorme, dispersa, y puede ser amorfa, hay quienes prefieren hablar de las culturas populares, y encontrar en cada una de ellas, en cada una de sus expresiones y territorios, lo propio. Pero ese era otro tiempo. Hoy me ubico más desde la academia, es una nueva trinchera, desde donde puedo además trabajar la investigación, acción participativa, y también hemos aprendido mucho, desde la experiencia siempre, y desde las nuevas corrientes, los movimientos sociales, las luchas de las organizaciones indígenas y populares, que hoy hay mucho más sentidos para comprender y desarrollar la educación comunitaria. Por eso es que puede llevar muchos apellidos, ¿no? Hace 20 años esto no nos lo preguntábamos. Me recuerdo a mí misma, por ejemplo, en el año 2003-2004, yendo a la Dirección Regional de Educación del Cusco o de Piura, por los proyectos que yo trabajaba en una ONG internacional, solicitando a la Dirección de Educación Comunitaria que por favor certifique las capacitaciones que hacíamos con mujeres, con docentes, con madres y padres de familia, para que tengan una validez, digamos, un título también que podamos otorgar. Y era lo que nosotros podíamos brindarle a las personas, y tenía un sentido también en ese contexto, y por supuesto tenía un propósito desde la ONG, lo cual es válido, probablemente era necesario, era un aporte necesario en su contexto, pero hoy estamos ante un momento muy diferente, ¿no? En que nos preguntamos justamente esa perspectiva de educación comunitaria, qué puede ofrecernos, qué puede ofrecerle a los pueblos, y cuán importante es también en la formación de maestras, maestros, promotores y población en general. Quería comenzar con esto, para situar lo que quiero compartirles, y revisando el documento que les comentaba, el del dos mil veinte que ustedes produjeron, me encuentro con una presentación de Javier Torres, muy interesante, donde coloca que el tema central de preocupación para ese año, para el dos mil veinte, era la crisis política. Por supuesto que la sitúa con antecedentes, treinta años atrás y más, ¿no? Sin embargo, es una constatación que seguimos en la crisis política, Jolly lo ha ilustrado excelentemente bien, pero además, hoy asistimos a una crisis política caracterizada por una fuerte violencia, con el uso desproporcional de la fuerza y la represión en manos de la Policía Nacional y el Ejército. Y por eso es que lloramos a nuestros compañeros ausentes, ¿no? Es un contexto de una crisis económica que golpea a las familias duramente y que de alguna manera también puede explicar por qué no estamos protestando en las calles todo el tiempo como hace unos meses. Y eso hay que comprenderlo, ¿no? Es un periodo en el que entonces seguimos en esta crisis política profundizada, ahondada y con nuestras instituciones capturadas, ¿no? Capturadas por mafias. Nos encontramos en ese texto además con una presentación muy interesante de Nelly Cló, de Nani, que relata cómo en las últimas tres décadas, en el marco de esa constitución de 1993, crece desmedidamente la educación privada con fines de lucro, con el consecuente deterioro de la educación pública. Y además distorsionando lo que es la educación como un fin público y como un bien común. Eso hoy lo vemos, eso fue en el 2020, y cuatro años después la situación no ha cambiado, por el contrario, hay amenazas de privatizar la educación pública y hoy agravada también por el desmantelamiento o el cambio de perspectiva de lo que es un Consejo Nacional de Educación como un órgano de participación y de representación con incidencia en las políticas públicas en materia educativa, con lo que ha sucedido con la SUNEDU, con el debilitamiento de la educación intercultural bilingüe. Así que, digamos, la crisis en el ámbito de la educación está, sigue y acentuada. Con el actual gobierno, y desde lo que han venido siendo los últimos representantes en el ministerio, los ministros Becerra, Ponce y el actual ministro, seguimos asistiendo a una gobernanza en el sector educación a discreción, ¿no? A discreción. Es decir, se desarrollan propuestas, políticas, cambios a la conveniencia de los intereses de ciertos grupos, como por ejemplo la cúpula del FENATE, y que hoy son también cómplices en la captura del Estado, ¿no? Porque hay que decir, así como de otros grupos que quieren verse favorecidos en sus negocios educativos. Esta realidad, sin duda, es una amenaza muy fuerte, pero además implica un retroceso a lo que se había avanzado, ¿no? Con dificultades, pero hubieron avances importantes, y esta es la situación actual, una educación básica, regular, ensombrecida, amenazada, en sus fines, en sus principios. Yoli lo ha retratado muy bien, no voy a ahondar, ¿no? Por ejemplo, una amenaza a la educación en salud sexual y reproductivo, es amenazante que se imponga un curso de historias del terrorismo, ¿no? Con esa denominación, no un curso para conocer los antecedentes del conflicto armado interno, lo que pasó y las consecuencias, ¿no? Sino reducido a esta palabra, que además nos señala a todos los que nos consideramos disidentes de un pensamiento homogenizador y dominante, ¿no? Entonces, también tenemos un proyecto de ley reciente que va a perseguir a los docentes que hacen proselitismo, que están haciendo o ejerciendo un rol político desde la comprensión más amplia. Se ha dado carta abierta a la contratación de docentes que no necesariamente hablan la lengua de sus estudiantes en escuelas de educación intercultural bilingüe y mucho más, y mucho más, ¿no? Contrariamente, tengo la impresión que más bien la educación comunitaria florece, ¿no? Y florece a contracorriente. Florece con financiamiento limitado, ¿no? Financiamiento privado, cada vez más escaso, con limitada inversión pública. Sin embargo, florece en libertad, con creatividad y sin límites en distintos lugares del país. dotando de sentido a sus hacedores, a sus participantes y respondiendo a las demandas de la población. Lo maravilloso, creo yo, al menos esa es mi lectura desde afuera, es que la educación comunitaria no necesita permisos. Más bien, evade los moldes, las reglamentaciones y los lineamientos que siempre marcan el quehacer educativo en la educación básica, regular y en la educación superior. Y lo evade porque su sentido y su poder reside en el encuentro armonioso con la gente y de la gente. E incluso favoreciendo procesos armoniosos con los seres no humanos. Y es que a mayor arbitrariedad de los gobiernos, mientras los estados pierden en democracia, hay más disidencia. Más fuga, digamos, del sistema. Y es que a mayor represión también hay más creatividad para expresarse, para cantar, para decir con imágenes lo que sentimos, lo que pensamos. También hay que decir que el sistema escolar con su aparataje se ha impuesto, es una demanda y esta demanda no ha decaído. Todas las familias quieren que sus hijas, sus hijos transiten por la educación básica y se ha impuesto ante otras educaciones que más bien beben de la experiencia, como la educación comunitaria, que beben de las culturas, del arte, de la naturaleza. Y con ello, lamentablemente, se ha circunscrito la educación básica y la educación superior a un servicio educativo, al trabajo pedagógico, e inclusive se ha circunscrito a un número de horas de clase. La educación comunitaria, entonces, es a mi juicio un contrapeso, pero también es un resguardo que puede favorecer la construcción de subjetividades e intersubjetividades en libertad, en colectividad y en comunalidad que tanta falta nos hace cuando en la educación formal somos reducidos a individuos. Ah, perdón, hay alguien con su micro abierto, por si acaso. Entonces, les decía, ¿no? Por el contrario, en la educación formal somos reducidos a individuos que deben lograr competencias. Les cuento que en la carrera de educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, en la maestría de ciencias sociales de esa universidad, en la maestría de infancia de San Marcos, en donde yo trabajo, hacemos un ejercicio, un ejercicio bien interesante que les quiero contar. Allí volvemos a la, traemos a la memoria nuestra experiencia escolar. No importa a los estudiantes a los 20, a la, digamos, que están en los 20, en los 30, 40, 50, como yo, traemos juntos a la memoria nuestra experiencia escolar y les pido que recuperen una experiencia positiva que les ha dejado una sonrisa y una experiencia negativa que todavía les vuelve un sabor amargo a la boca. Y salen cosas bien interesantes que yo quiero compartirles. Entre las experiencias positivas que más valoramos en esa vida escolar son aquellas experiencias que realizamos colectivamente con nuestros compañeros y aquellas experiencias en donde hacemos cosas, donde hacemos arte, donde participamos en actividades festivas, haciendo arte, haciendo teatro, música. Otra de las experiencias más bonitas que quedan en la memoria son aquellas de los maestros inspiradores, dialogantes, comprensivos, los maestros que acompañan, esos que, como decimos, comúnmente dejan huella. Entre las experiencias negativas, los estudiantes del pregrado y del posgrado hablan de todas las formas de violencia, la violencia física, la humillación, la vergüenza, la discriminación por su apariencia, por su modo de hablar, por su modo de caminar, es decir, todo aquello que los cuestionaba en su lugar de escolar, ¿no? Algo así como, ¿qué haces allí? ¿No? Estás fuera, no debieras estar aquí, ¿no? Porque ese es el señalamiento a la diferencia, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Y entonces esto lo conversamos con los estudiantes y veíamos, ¿no? Cómo nos contaba, por ejemplo, uno de ellos, una de ellas que acompaña desde el Ministerio de Educación la inclusión de migrantes en el Distrito San Martín de Porres y nos contaba esta anécdota. Cuando un aula sumamente diversa con estudiantes migrantes del exterior del país y del interior del país, se quejaba con ella, ¿no? Y le decía, ¿cómo voy a hacer inclusión? Acá tenemos una niña, una niña que no habla. Esta niña ha venido de provincia y no habla. Ha migrado este año y entonces ustedes tienen que enseñarle a hablar. Es decir, para la maestra la niña no hablaba. y no hablaba en el aula, no se comunicaba porque su lengua era el quechua, pero para la maestra no hablaba. El quechua no es hablar, ¿no? Eso tenemos hoy, hoy. O este otro caso, una niña, una muchacha, una adolescente venezolana en el distrito de San Miguel que le dice a su maestro, ¿no? nos han enseñado a tener vergüenza de nosotros mismos. Este rol reproductor de estas violencias instaladas en nuestra sociedad realmente son sumamente nocivas. las que hemos vivido hace 20, 30, 40 años y las seguimos viviendo hoy. Por eso es que me parece tan importante que la educación comunitaria siga floreciendo, que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se encuentren con otros adultos, con maestras, maestros, sabios, para tejer juntos, para hacer arte, para dialogar, para aprender, para investigar, para hacer memoria colectiva. Y en eso la educación comunitaria no tiene límites. Las posibilidades son innumerables en encuentros intra e intergeneracionales, encuentros respetuosos y cariñosos. En estos tiempos de violencia y con esto voy terminando, en estos tiempos de violencia y represión, la educación comunitaria no hace promesas como suele hacerlo el sistema escolar, ¿no? Termina toda tu educación y vas a progresar. Termina y llega la educación superior y vas a tener títulos y vas a poder emplearte y tener un trabajo y tener dinero, ¿no? Para que compres muchas cosas bonitas. La educación comunitaria yo creo que no hace promesas y allí hay una primera cuestión fundamental. La educación comunitaria está al lado de las personas y hace lo que puede hacer con las personas y lo hace en libertad, con alegría y ofrece muchas posibilidades para transformarnos y para también transformar realidades. Esas realidades que hoy son muy duras y muy violentas. Eso creo que es lo que toca en adelante. En este panorama sombrío y gris y en un día en Lima sombrío y gris lo que toca es eso, ¿no? seguir regando estas hermosas plantas que florecen en la educación comunitaria, estas hermosas flores y continuar ofreciendo a las poblaciones lo mejor que podemos dar y hacer. Muchísimas gracias por esta invitación.